Hola, buenas tardes, gracias por venir, gracias a todos de la prensa por venir, que nadie los invitó, ¿verdad? Nadie los invitó. Bueno, yo sé que nadie los invitó aquí a esta conferencia de prensa y que ustedes vinieron solos, solos para apoyar, pues para apoyar a esta humilde indígena que se paga a los mestizos, totonacas, chichimecas, zapotecos, mixtecos y todo lo que termine en ecos. Aquí estoy en su humilde, humilde conferencia de prensa, yo vendiendo mis jaletinas. Estas jaletinas que las hice con esas humildes manos indígenas, porque acuérdense que soy indígena, de padres mestizos, zapotecos, mixtecos, yucatecos, indiotecos, metatecos, todo lo que termine en ecos. Y están un poquito elevadas de precio, pero yo vendo jaletinas para pagar mi campaña, porque lo van diciendo que el señor Biscorneto, el de los ojos bonitos, el señor X, es el que nos paga la campaña. Bueno, pues sí, pero aparte, pues yo estoy acostumbrada a traer mi vinaguito y por eso ando vendiendo jaletinas. Como me dijo mi tata, es que murió en un petate, ahí pegado en un petate. Y me dijo, me dijo, hija, cuando quieras dinero, aprende a trabajar. El gobierno no tiene por qué mantener flojos, porque si el gobierno les da dinero, la gente no trabaja. Por eso yo llegando a la presidencia, voy a quitar todos los programas sociales, como ya lo he dicho. Les voy a dar un mes nada más de programas sociales y después, pues que trabajen. Que trabajen como yo vendiendo jaletinas hechas con mis manos indígenas, humildes indígenas. Cada jaletina cuesta 500 mil pesos. Son artesanales, son artesanales mis jaletinas. Si usted quiere adquirir mis jaletinas, métase en mis redes sociales y ahí le pone Doña Jaletina, hashtag Doña Jaletinosa. Quiero una. Y yo, humildemente, con mis manos indígenas, le haré llegar su jaletina para que usted me apoye para pagar mi campaña, mi campaña política rumbo a la presidencia. Le quiero decir también al presidente, al presidente López Obrador, que por qué me tiene miedo. Es un miedo. Está aterrado. Está aterrado, aterradísimo en palacio de gobierno, viendo cómo se puede zafar de esta demanda y de este triunfo que ya tuve. Que el INE me dijo, me dijo, senadora, la botaja del Senado. Usted ha ganado la batalla. El presidente ya no puede hablar de usted en las mañaneras. Y si habla, lo vamos a sancionar. A él y a cualquier persona que hable mal de usted. Y eso para mí me llena de orgullo. ¿Por qué? Porque le gané una batalla, presidente. Le gané la primera batalla. La segunda, también la tengo ganada porque tengo el apoyo de millones de mexicanos y el apoyo para llegar a ser presidenta. Me imagino cuando se me está entregando la jaleta. Y digo, la banda presidencial. Yo no voy a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque siendo presidenta voy a luchar por todos los indígenas. Como siempre he luchado por ellos. Llevo años y años luchando por los indígenas. Recuperando sus tierras, sus casas, sus dineros, sus tratores, sus sembradillos, los campos. Siempre, siempre que me duermo, digo, Dios mío, cuídame a mis indígenas. Que no les pase nada, por favor, Diosito. Es más, en la mañana me almuerzo. ¿Por qué? Porque estoy con la zozobra. Con la zozobra de, ¿cómo estarán mis indígenas? ¿Qué les habrá pasado? ¿Están bien? Entonces, yo soy, yo soy la mega mega para mandar en este país. Así que, presidente, ya le gané la primera batalla. Ya no puede hablar de mí en sus mañanegas. Ya no puede exponerme como la lacra que soy, como la corrupta que soy, que recibió contratos millonarios de varios gobiernos. Así es que tiene que olvidar de mí. Entonces, si quieren que llegue a ser presidenta, cómprime jaletinas. Yo soy la botaraga del Senado, o mejor conocida como hashtag doña gelatinosa.